Y nos trasladamos ahora a Córdoba porque Ramón Mestre fue reelecto como intendente de la capital provincial. Candidato de la Unión Cívica Radical ha posado también por el PRO con más del 92% de las mesas escrutadas. El jefe comunal revalidó su gestión al obtener el 32,25% de los votos. El jefe comunal dijo que en la elección no hubo vencedores ni vencidos y aseguró que la ciudad no la construye un intendente solo con la varita mágica. Estuvo acompañado por el candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri, y el titular de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz. Así que también el candidato a presidente del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, llamó a Mestre para felicitarlo y ratificó que con diálogo buscará resolver los reclamos de la provincia de Córdoba. La sorpresa de la elección municipal fue el periodista Tomás Méndez, que se quedó con el segundo lugar tras obtener el 23,1% de los votos. Pero una mala performance electoral, el candidato de la Fuerza de la Gente, Luis Juez, quedó relegado al cuarto lugar con casi el 16%.